Este acto, el acto de hoy, junto con los que se celebraron en los tres años anteriores, permite que empecemos a cumplir un sueño del fundador de la Universidad de Navarra. Como todos sabéis, San José María quería, deseaba, soñaba con que nadie con capacidad y con el afán de estudiar dejara de venir a nuestras aulas por falta de recursos económicos. Y aunque en este terreno nos queda todavía mucho camino por recorrer, estamos empezando y creo que estamos empezando bien. Bueno, el programa de Casa Alumni es un programa de excelencia impulsado y promovido por la agrupación de graduados de la Universidad que tiene como misión traer, permitir, concediendo becas, fondos, traer a la Universidad alumnos de excelente expediente académico y con ilusión por formarse profesionalmente dentro del liderazgo de la Universidad y que no podrían hacerlo si no tuvieran una ayuda económica. Gracias a la colaboración de los antiguos alumnos de la Universidad, concedemos estas becas. Sin ellos, pues, y su ayuda, pues esto no hubiese podido conseguir. Y solo tengo razones para dar las gracias porque todo lo que he recibido de alumnos ha sido ayuda. Venimos con buenas notas y con ganas de estudiar que se nos pueda facilitar esta tarea. A partir de ahora nosotros seremos los primeros en promover y en formar parte de esta red de ayudas. Tenemos 160.000 estudiantes, estudiando prácticamente la totalidad de las licenciaturas ofertadas por la Universidad y procedentes de 12-15 países.